En el capítulo anterior Estoy muy dipatifuso la verdad, yo no esperaba eso de mi padre Cinco capítulos Cuatro competidores Y un gran premio Esto es Olimpiadas en Familia Bienvenidos al tercer capítulo de Olimpiadas en Familia Oigan, como ya se pudieron haber... Estrabate Tenemos a dos ganadores de los dos primeros capítulos Que son ellos dos Pero todavía no hay que cantar victoria Todavía podemos, no somos alianza Nada más le chocamos La neta, esta borra quiere ganar porque no quiere pagar Pues es que todos tenemos lo que tú quieres pagar la luz Claro que no fue trampa La neta sí, son una pinche ola de tramposos ustedes No, no dan reglas como deben de ser Papá, ¿metiste la mano a la galleta? ¿Qué? Está ahí, la gente lo vio papá Y te enojaste en todo el capítulo Pero se vale, todo sea por una buena causa ¿Cuál es tu buena causa? Togarlo a luz Y a toda la gente que me apoya vamos a hacer todo lo posible por chingarnos en estos tres No, es de estos dos porque aquí ella está conmigo No, aquí no existen las alianzas Pero es mi señora esposa Es la mujer de mi vida No, oigan, ya Ay, no, no es muy interactivo, es que horror No, p*** Eh, papá Vamos perdiendo, papá No me interesas tú, yo Eh, yo gané uno, tú no has ganado ninguno y aparte haces trampa Ya gané dos, nomás que me fui a la final Ah, sí, se ha ganado Yo fui a la que gané dos ¿Qué ganó el...? Gané el de las... El del, ajá, sí, es cierto El de las... ¿Y o no cont老師 como 20 veces? Pues son las mismas 20 que me dijeron que no tienen reglas No, sí No, a través de la trampa no valió Oigan, antes de iniciar con el capítulo aquí abajito en los comentarios díganos de que team son, team mamá, team hijo, team hija, o team papá. No me da guardar, yo quiero que me apoyen. Papá, no puedo, ahora es mi estrategia, es mi estrategia a ver, lastima. Tienen en cuenta que si me salgo de este reality, ya no tengo donde dormir. Eso sí tienes razón. Oigan, pues ya, vamos a empezar con el capítulo número 3, este capítulo está muy, muy bueno, pero ojo, no sé, pero creo, ojo, si alguno de ellos dos llega a ganar este capítulo, ya tienen una ventaja muy, muy grande. ¡Qué bueno que diste el dato! ¡No, no, 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 no. Gana le hizo mucho. Yo pensé que si llevaba uno y ganaba otro, son dos. Gana quien haga más niveles en la torre de yenga. Bueno, vamos a comenzar Aquí están los papelitos De los cuatro Hijo, papá Tú Dos, tres Vamos a checar estrategias Ok, te está yendo Bueno, no, mi hermano no va a hablar Creo que se está yendo por la paciencia Van tres niveles Con este cuatro Ojo, está dudando mucho Cuatro Va por el quinto piso Cinco Va por el sexto De hecho están madres son siete ¿Cuánto yo no estoy aquí? ¿Cuál es la siete esa para que no marque? Listo ¿Cuántas? Uno treinta Treinta con cincuenta y uno Aquí está la pizarra de oro Esta pizarra no miente Aquí puso el tiempo Y el número de niveles Está a trabajo Ok Mi papá es el segundo participante Están salados La ruesca Cronómetro Una Cronómetro ¿Listo? Cero Una Dos Tres ¿Quieres ruido o silencio? Chálmate chávalo Ok Él ya empezó con una técnica diferente Me tiemblan mucho las manos Uno Dos Va por el tercer nivel Quinto Seis Hasta que se quede completo ¿A que quede completo? Sí Ahí está Seis Siete 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 Suelta a lo mejor Aferrado el señor ¿Ya perdiste? Aferrado la vida Aferrado la vida Aferrado la vida Sigue 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 Ya Ya No lo agarres Suéltalo Cuéltalo Todavía no cuenta el ocho Hasta que lo sueltes Ocho No canten victoria Todavía puedo perder Y por ese recibo Voy con todo Pero voy a perder Muchas gracias mi México Con ustedes Fue muy difícil para mí La verdad Estoy algo acomplejado Estar poniéndolas una Tras otra Tras otra Y luego se caen No Una Dos Tres Déjame ganar Hijo déjame ganar Hijo No porque nadie confía en mí Tengo que apagar la luz Diga Tengo todos mis seguidores Nadie confía en mí Pienso Ay aparte lo pone Que digan yenga Por de frente Eh Puedes dejarme De hablar Que yo no los interrumpí Dos Ay no manches Ya se está tambaleando Qué bueno Qué bueno Qué bueno Oye papá Estaba pensando En que dicen yenga Por ambos lados No manches Cuatro Cuatro Tres No Te falta ese patrón Cuatro 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 Te llevo un minuto veinte Y no he hecho nada Por lo menos ahí ya te robaste un tiempo Tiene que hacer más de ocho Para ganar Si no ya Yo creo que si pasamos No 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 Hiciste perder a la gente Un minuto cuarenta de su vida La competencia cada vez se está poniendo más intenso Y eso me da mucho Porque me interrumpen mi papel ¿Está preguntando? ¡Papá! Es mi momento Tú ya pasaste Papá Deja de ser protagonista de mi canal No te vas a preguntar Ya te doy el catalán ¿Cómo estará ahí? Pero me vas a preguntar ¡Uy! ¡Qué gusto! ¡Este soy! ¡No me vas a preguntar! Está conmigo Había que maté Lo que dijo Que Sagitario Ni siquiera me iba a preguntar Cada vez la competencia se está poniendo más candente Le ponía fuego Más candente Bien cachondeo Muy cachonda Oye, bien cachonito Peleando Ay, no está muy oscura esa palabra Cachonita ¡Cantente! Dijiste Ay, no Bueno, pues perdí Perdón Yo pensé que iba a estar más fácil Pero en el momento de estar ahí Como que tiembla la mano ¡Sale! ¡Papá! Dos Tres Tres Ya, perdí Lo difícil que me supere Es que yo estudié arquitectura Y la arquitectura me enseña Jugar a ñenga Ay, tienes que ganar Porque como nunca daste con este juego Ella fue la de la idea Es cierto Mamá ¿Quieres silencio o ruido? ¿Cómo se? Ok, ¿cómo se va a ganar? Dice Ay, la chavalona La chavalona, ¿verdad? Ojo que me van a propusos batuarnos Con quien en la frente Una cosa es que hables Y otra cosa es que... Pasa más tiempo Pasa más tiempo Pasando mi tiempo Que no lo tenga, ¿no? Ah, ok Mi mamá está Con otra técnica Unos están más abiertos que otros Y otros están más cerrados Sí, y hace ocho Que no es tiempo que tú No, por eso Pero brincando mi tiempo Y que no tenga Tiene que ir por los ocho Sí Tiene que tener ocho primero Ah, para brincar con tiempo Para Desde mañana Sí Va por el sexto Tiene que mantener Que no tiene su orteritis Sí No, luego la estroporosis no le ayuda mucho Ya, ya que empiezan con eso Y le da taquicardia de café No, la coca Ey, ya cálmense Déjenla concentrar Ya es el 6 Ya no digas marcas 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Me hizo el paro Porque voy a ganar yo No, no, no Quería hacerle el paro Quería ganarle y todo Y se me resbaló Hoy porque llevaba muy buena técnica Este Y perdí El ganador será el que logre meter la mayor cantidad de calcetas en la canasta Papá Papá Primer competidor La mamá Mamá Porque yo siempre soy la última No entiendo ¿Ve? O sea, no entiendo Para que observes todas las oportunidades No, pues es que Ahorita fui Fui ahorita a la hora Ah, sí, es cierto Ahí está la canasta Mi hermano va a estar grabando allá Y también está mi mamá Para verificar que sí haya entrado la calceta Y bueno ¿Estás listo, papá? Sí Una Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Sí! ¡Qué contento! Los ocho reciben los ocho Papá Ocho A ver que pueda pasar en nosotros A ver que más pretextos van a poner para cuando yo gane Sigan ganando A ver Gánenme Eso es lo que yo quiero Que se pague este recibo Este recibo es el fuerte Es el que viene más mucha luz Ahora que hay más aire acondicionado Aquí en la casa Aquí estoy viendo un pinche mueble Que tiene diez focos de mueble Mentira Tiene ocho Son chingaderas ¿Qué más puedo pedir? Un solo mueble Tiene ocho focos Segundo competidor Una Dos Tres Va a borrar lo que hay en el pizarrón Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete El chiste es competir Como el consejo que siempre les he dado a mis hijos Este El ganar es bueno Pero el competir también Una Dos Tres Uno Dos Tres No manches Cuatro Cinco Oh no I think that is Very very Oye pero En el otro ¿Eras asiático? ¿Era mandarín? Konichiwa No No Ya 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 Yo sabía que ese ni iba a entrar ¿Cómo te sientes? No Decepcionado porque es que tenía una bolita afuera y dije ya lo voy a meter me voy a meter, pero me voy a mentir. ¿Te sientes frustrado en este momento? Sí. ¿Qué es esto? Yo me cabrono contigo mismo. ¿Por qué es 6? ¡6! ¿Este es 7? ¡6! ¡Ahí está, Irán! Estoy nerviosa, tengo que decir, porque todas las personas tienen fe en mí y mi hermano también. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Ya. Vamos por un 7. ¿Qué pasó? No. Algo es mi amor. Es. La puntería nomás. No. Qué bueno que no hay otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Ay, sí! Soy peor que tú, papá. Respeto. Es que no entiendo por qué estoy perdiendo. Me da un poco de conflicto, pero estoy segura que en el siguiente capítulo voy a ganar. ¡Ahora! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Seis Siete Se siente la tensión como así Eh, no es por mi culpa Pero por las Si mi papá se enoja, pues si llega a perder Son siete, ¿verdad? Sí Tú estás representando A las mujeres, mamá A las mujeres de México, mamá ¡México, confía en ti, mamá! Oye, hice un divorcio Women Power Tres Uno Mamá, está en el medio Dos Tres Cuatro Cinco Seis, muy bien Muy bien Estuve a punto de ganar Las dos veces Llegué a semifinales Muy bueno para ser yo Que ahorita no traigo nada de condición Siento un poquito de presión Por haber quedado en semifinales Este, con Con el competidor papá Porque Cambia mucho su humor O sea Si va ganando Todo es felicidad Si va perdiendo Son trampas Entonces Se siente mucha tensión Muy buen, muy buen competidor Y Ojalá que para la otra Ganemos Cada vez las competencias Están volviendo más interesantes Y los participantes Están volviendo más intensos ¿Será que papá Es el rival más débil? Nosotros teníamos pensado Hacer varios retos Pero Pues el competidor papá Ganó los dos primeros Entonces Automáticamente Se convierte en el ganador Del capítulo Así que ese reto Lo vamos a dejar Para el capítulo número 4 No se lo pierdan Lo van a poder ver Este sábado Así que espero que les esté gustando Olimpiadas en familia Y nos vemos A la próxima Bye Bye